Un lugar maravilloso compartir con ustedes, con esta gente hermosa, con esta familia. Para nosotros, ustedes, son nuestra familia. Ok, ok. Oye, haremos de eso, vean. Y quiero contarles esto, Pepita. El abierto ya no se ha escuchado, ya. Oye, ya no me llame, ya no me guste así. Porque lo nuestro ya se acabó. Y vamos a pasar. ¡Dale con la bulla! Y el fondo grito. Hola. Hola, doctor. Por favor. Hola, mi vida. ¿Qué es lo bueno? Oye, está la gente más alegre, más chino, arriba la mano. ¡Bien! ¡Todo lo chino choteo! ¡Achí la mano! 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 Ahora, la mujer, la muñeca, la muñeca. Cuando no tuvimos tu amor que tengamos Aquella aventura que pronto ya se agarró Cuando te dije que tú me engañabas como tu amor La solida que yo también me burlaba de ti Oye, boquichi, tu mamá ¡Fuera! 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 Como tienes una humanidad que no tienes tu amor El niño que le hiciera en tu corazón El boquiza que me describiste es verdad a mi corazón quiero que descargo algo lo que quiero y tarte yo no remonte yo no me llego porque en el reto no se acabó todo amor interrino yo no remonte yo no me llego y no me llego ¿yan desconocido? ¿No tienes nada? yo no tengo palabra tu người Happy D partisan y hoy están los amores traccioneros arriba de la mano y hoy están listos con un choc en el julio bastante favorito por siempre y con lo siempre y hoy están transitamos el aire arriba de la mano arriba de la mano para arriba de la mano y cantemos cantemos cuando nos conocimos juramos eterno amor a mi ya saben todo el tiempo ya salgamos en un mensaje en un mensaje perdona mi amor pero que no estarán a provocar mi perdón solo te voy a llamar para que no estarán el sueño que te hiciste es de tu corazón que no sé que me escribiste pero no me amó pero que me extraiga anda como a ti en mi perdón yo no me amó yo no me amó yo no me amó porque se me va todo el seguido yo no me amó que no me amó yo no me amó yo no me amó yo no me amó ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no me busquen, ya no me busquen Ya no me llames Es que los otros días acabó Todo terminó Ya no me busquen, ya no me busquen Ya no me llames 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 ¡Ven! Lo dicen las chicas solteras ¡Arriba la mano! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal!